¿Qué tal mi amor? ¿Todo bien? ¿Un gusto verte? Bien, gracias. Ivy Queen, la única cantautora reconocida esta noche. Cuéntame, ¿qué se siente? Una emoción brutal. Muchas cosas pasan por mi mente, imagínate. Todo, todo. Y un honor, un honor poder componer cosas que a la gente se les ha quedado en el sistema por tantos años y estoy súper contenta, mano. Vi los ensayos y te vi cantar con cuerdas. Por primera vez que lo haces, ¿no? Sí, es mi primera vez que vamos a estar con una orquesta, 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 T-R-A. Y estrena la canción esta noche, La Roca. Estreno La Roca esta noche para todos los presentes en el after party. Vamos a estar ahí dándole duro. Ivy, me imagino que viste lo que le ocurrió a Teo Calderón en Houston. ¿Qué está pasando con Teo? ¿Ha hablado con él? No hemos hablado con Teo. De hecho, William Omar Landrón y yo nos comunicamos brevemente porque él está en Londres filmando Fast and the Furious. Entonces nos tomó todo por sorpresa igual. Pero los que conocemos a Teo sabemos que es un ser humano espectacular, pero no se le puede decir qué hacer. El tipo es el que va a tomar la decisión y el control de su vida cuando él así los quiera. Igualmente no dejo de amarlo, de respetarlo por Pilar de este género que es y por la negrura que lo caracteriza. Lo voy a amar y lo amo siempre y exhorto a los pocos que los conocemos de verdad que de alguna u otra manera les dejemos saber que lo queremos antes que sea muy tarde. ¡Gracias! 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están? Elvis Crespo recibe el galardón, canción de todos los tiempos por Suavemente. ¿Cómo te sientes? ¿Tú lo pensaste eso cuando cantaste eso por primera vez? No, agradecido con Dios con esta maravillosa oportunidad donde a través del don que me dio él de componer me permite disfrutar los 21 años después para contestar tu pregunta. No, jamás y nunca. Yo cuando me metí al estudio a hacer este álbum me metí con unas expectativas y Dios me sorprendió regalándome tantas bendiciones. Elvis, ¿un mensaje para tu amigo Teo Calderón? No sé si viste lo que le pasó en Houston, en un escenario. Bueno, Teo es uno de nuestros genios. ¿Qué te puedo decir? El día que él necesite un consejo, si él me lo pide, yo de manera personal con mucho gusto se lo doy. Lo que puedo ver en este momento es desearles multitudes de bendiciones. Gracias. Cani, cuéntame, para ti cuán importante es que hayan eventos como este, ¿no? Que se reconozcan a gente como tú, compositores. Gracias, pues súper contenta y feliz porque yo creo que no habrían canciones ni música ni éxitos ni hits, sino hay unas caras detrás que muchas veces no se reconocen o que no tienen la oportunidad de que se sepa quiénes son los escritores detrás de las canciones y detrás de los éxitos. Así que este tipo de premiación para mí es maravilloso. ¿Y lista para el Latin Grammy? Estamos ready para el Latin Grammy. Una de las más nominadas. Gracias a Dios, ahí vamos con todo y feliz y agradecida porque siempre la academia reconoce el trabajo de uno. Así que noviembre es un mes maravilloso para mí. El pataleo de los urbanos, ¿cómo te cayó? Pues mira, yo pienso que, yo estoy un poquito con ellos porque primero que los adoro, los quiero mucho y siento que si nos toca a la academia y a los colegas, si hay tanto en este momento, tanta música urbana, tenemos que abrirnos a más categorías. O sea, porque es un momento que están viviendo de demasiada, demasiada, demasiada música. Así que obviamente hay que actualizarnos y revisar si tiene que haber ciertas actualizaciones. Pero como dice, a veces hay que cogerlo suave, son muy intensitos también. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. ¿Vos se quiere falar en portugués? ¿No fala un poquillo? Ya, yo estoy muy bien, tremendo. De hecho, cantaste en portugués, ¿no? Sí, bueno, hice un intento celebrando a Michael Sullivan que me enseñó tanto, ha sido un gran mentor. En mis tiempos, cuando estuve viviendo en Baja de Tijuca, ahí en Río de Janeiro. Después de salirle a menudo, me encontré con Michael Sullivan, Pablo Masada y Michael, que fue increíble conmigo, siempre dulce y paciente. ¿Cómo te sientes? ¿Ya estás soltero? Cuéntame un poquito de eso. No hay nada que contar, igual que todos nosotros, en el proceso de la vida. ¿Cómo estás feliz? Estoy en esa, estoy en esa, mirando mucho al río, mirando como fluye el río, tratando de fluir igual, poco a poco. Te quiero mucho, te deseo lo mejor. Gracias. Estoy atrás de ti hace rato, hay que hacer ese reportaje. Willy Colón, se te entrega un reconocimiento por tu larga y exitosa trayectoria. ¿Qué representa esto para ti? Bueno, ya era tiempo. Para mí es algo grande de ser reconocido como un compositor, porque casi siempre eso queda como tres bastidores y la gente no se da cuenta. Pero había escrito como más de 200 canciones. Eso para mí es en verdad, por fin, por fin me reconoce en eso. Se reconoce también la trayectoria de José José, quien falleciera hace unas semanas atrás. ¿Qué te ha parecido todo esto que ha pasado con su muerte, lo que pasó con los hijos, este pequeño circo que se formó? Bueno, desgraciadamente así es la vida, siempre pasa. José, José, lo conozco desde muchos años y siempre he sido un artista, un compositor bien importante. Para ti es muy importante que se reconozca a un compositor. En los tiempos de antes, el locutor mencionaba al compositor antes de presentar la canción. Hoy día eso no se hace. No, pero ya no hay ni funda de los viniles y eso. La gente baja digitales y no está la información. No se sabe cuáles son los músicos, los arreglistas, nada de eso. Bueno, un gusto verte. Estamos pendientes para hacer la nota en Nueva York. Por favor, vamos, vamos. Gracias a ver que te guste. Venga. Yo tengo un video aquí. Gracias. 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 Gracias.